Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que vean esto, por supuesto, independiente que ahora es una hora, pero ustedes pueden ver esto cuántas veces necesiten en webcafé.cl, conversaciones webcafé.cl, como todas nuestras conversaciones en webcafé Santander. A ver, hoy día vamos a conversar con una persona con quien ya tuvimos el gusto de hablar, él es Roberto Meléndez, y tuvimos una conversación muy entretenida con él, el título de esa conversación fue Emprender en lo que te apasiona es un golazo, la pueden buscar, revisar, y ahí conversamos de esta maravillosa idea de Roberto Meléndez, Barrio Bravo. Roberto, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento nuevamente de estar acá contigo, de poder conversar, bueno, de lo que estoy haciendo y también de lo que está ocurriendo ahora aprovechando que estamos en contexto mundialero. Bueno, exactamente porque esa es justamente el leitmotiv, lo que nos convoca, podríamos decir, para decirlo, el lenguaje fútbolero. Hoy día vamos a estar conversando con Roberto Meléndez y el título de esta conversación es Chile no está y que un mundial es un mundial. Tal cual. O sea, además, yo escucho lo más entretenido que hay porque si hay alguien de verdad inepto para hablar de esto soy yo. Yo no sé nada de fútbol. Es más, no quiero ofender a nadie, pero yo muy, muy recientemente supe que Chile no estaba en el mundial. Entonces, a ver, partamos desde Achanes, Roberto. ¿Qué es esto de Barrio Bravo? ¿Qué es esto de emprender con tus pasiones? Todo esto, cuéntame. Bueno, fue una locura que se me ocurrió casi llegando a los 30 años. Yo tengo 37. Fue como a los 29. Agarré mis cosas y me fui a casa de veraneo, mi familia, en Algarroba. Y me puse a escribir, me puse a escribir, siempre quise escribir, siempre me gustó hacerlo. Y lo empecé a hacer desde el fútbol, que es una de mis pasiones, junto con la literatura. Así que fui mezclando, a partir de esta inquietud, tratar de poner en un contexto más narrativo y literario las vivencias que ocurren en el fútbol y alrededor del fútbol. Bueno, comencé de una manera muy modesta haciendo una página, un perfil en Facebook. Y prontamente, afortunadamente, tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito y eso me brindó la oportunidad no solamente de crecer y tener cientos de miles de seguidores en Chile y en toda Latinoamérica y en el mundo, pero también la oportunidad de hacer libros y de trabajar también con distintas marcas en temas publicitarios y cosas así. Así que, bueno, Barrio Bravo ya se ha transformado en una marca en estos años, así que ha sido una experiencia increíble, de mucho sacrificio, pero muy feliz. Yo me tenía muy contento. Y tú tuvieses que definir, Roberto, el tono en el que Barrio Bravo habla. ¿Es un tono poético? ¿Es un tono épico? ¿Es un tono crítico? ¿Me entiendes a lo que voy, no? Creo que mezcla todo. Una de las cosas que yo creo, considero que debe tener un buen autor es asumir distintos roles, distintos personajes. El escribir es mucho como un actor que va adquiriendo voces. La tonalidad, obviamente, como tú dices, es súper importante. Entonces, claro, hay situaciones que generan elementos poéticos, hay otras situaciones que evidentemente generan épica y otras veces que hay que tener una reflexión más crítica. Creo que trato de vincularme a partir finalmente de lo que voy sintiendo y creo que sea más oportuno para expresar. Desde un cuento, desde una crónica o desde un análisis. Últimamente, como estamos en época mundial, estoy haciendo pequeñas reseñas de los partidos para ir conociendo más o menos a todos los equipos, pero ahora se vienen ya las historias más personales, lo más profundo. Entonces, voy a ir jugando de distintas maneras. Así que creo que Mario Grado tiene una multiplicidad, digamos, de rostro en ese sentido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, fíjate que yo, de nuevo, sin saber nada de esta aproximación que yo tengo al fútbol, sí lo que distingo es efectivamente una pasión loca. Yo tengo pasión de ese tipo por otras cosas, así que lo entiendo perfecto. Yo no soy de aquellos que digo, no, 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 yo entiendo perfecto. Yo tengo hijos que, que si viviésemos en Argentina, serían parte de la iglesia maradoniana. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, a mí me ha tocado conocer jugadores como Messi, digamos, estar con él, hablar dos, tres, intercambiar. Y claro, y son seres que están más allá del bien y el mal en algunos casos, ¿no? Pareciera que tienen la sensación que yo tuve de que ellos miraban a través tú y tú eras transparente, ¿no? Y ahora, ¿tú cómo te aproximas a ese problema? ¿Tú has tenido la posibilidad de estar con jugadores, de conversar con ellos, de tener un tetatet con alguno de estos dioses? He tenido, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, con algunos. Con algunos tengo muy buena relación, por ejemplo, con el Chava Fuenzalía, con Marcelo Sala. Una vez me encontré con Jan Bossellura en un hotel cuando estaba, estaba promocionando mi primer libro y, bueno, él me reconoció y me pidió sacar, me pidió una foto, fue muy tictoso porque él me la pidió a mí. Así que, bueno, en general son personas muy sencillas, salvo ciertos casos, pero son personas muy sencillas que finalmente hacen lo que les gusta, igual que yo. Bueno, espérate, Mahatma Gandhi era súper sencillo. Sí, sí, no sé. Es que finalmente creo que está como, claro, esta idealización que genera el juego los expone en una situación que en verdad yo creo que a ellos también los desgasta mucho. Sí, esa presión constante de tratar de no errar y de mantener, digamos, el aprecio de las masas no es algo fácil de convivir. Ahora mi aproximación con el fútbol, yo siento que tiene que ver más con lo social o con lo personal. Yo me acuerdo la primera vez que fui al estadio, tenía cinco años, me llegó un tío, mi tío Manuel, a quien le mando salud. Y bueno, cuando íbamos entrando, él me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo, mira, aquí vais a entrar y este es el único lugar donde Dios no escucha los garabatos. Así que tú dale, no va. Y bueno, fue un momento de catarse a los cinco años y también de ver cómo, 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 digamos, las personas se expresan, cómo lo viven, cómo se saca a tarsi que genera el fútbol. Pero también tiene que ver con lo sentimental. A mí me evoca mucho lo sentimental. Y ahora que justo estamos en los mundiales, siempre como que los mundiales me generan ese espacio, ese espacio de tiempo, eh, donde, donde yo voy, voy, voy anclando ciertos, ciertos momentos de mi vida. Y claro, el primero en Italia 90, tenía cinco años, mi primer álbum, me acuerdo, no sé, de, de estar con mi mamá y verla mientras estaba cocinando, escuchando esa música en la aurora. Era como, como, esas, esas son las imágenes que se me evocan después, no sé, a los, en el año 94 para el mundial de, de Estados Unidos ya están un poco más grandes. Me acuerdo que me metí a Scout y me salí de Scout para poder ver el mundial, porque no me quería perder ni un partido, ni siquiera un sábado. Eh, ya a los trece, cuando me empiezan a, cuando me empiezan a gustar un poco a la chiquilla y y está Francia, China en Francia, todos esos apetitos de París. Bueno, finalmente como, eh, ese recorrido también creo, no solamente los mundiales, eh, el fútbol te lo, te lo va generando. Y, y también el, el hecho de poder compartir algo con las personas, eh, a veces uno no tiene, eh, o no quiere hablar muchas cosas, eh, en general, eh, las cosas más personales, y a través del fútbol uno va desenganchando temas, eh, puede ir empezando a hablar de un partido que ocurrió el fin de semana y poco a poco va a ir soltándote, va a ir soltándote, va a ir soltándote, va a ir contándote las cosas más importantes. Eh, entonces yo creo que ese tipo de, de aspectos que genera el fútbol, esa convivencia, eh, para mí me resultan súper atractivas, eh, y, y personalmente, obviamente, las, las vivo todo el tiempo. Maravilloso. Ahora, y todo esto que estamos hablando, ¿qué pasa cuando Chile no está en un mundial? Porque tú estás hablando de esta efervescencia, ¿cierto? Tú eres una especie de, todos los fanáticos al fútbol, una especie como de mini volcán, que está en continuo a erupción. Y de pronto, alguien, alguien les cortó, la compañía GAL les cortó el GAL, se quedó sin fuego. ¿Qué pasó? Porque ahora Chile no está en el mundial. ¿Le pasará lo mismo a todos los chilenos? ¿Qué pasa? no, o sea, claramente aquí en Chile no hay una fiebre mundialera en general Chile tiene lo que yo llamo el chilecentrismo el chileno en general necesita verse autorreferirse y si no participa pierde un poco el interés eso también se ve en la literatura como que las personas están tratando de buscar reflejarse en algo en algún personaje y bueno el hecho de que Chile no está obviamente le ha quitado la masividad del interés pero en general cuando ya comienzan las instancias más definitivas las personas sí se van enganchando con el mundial el mundial no solamente tiene los partidos de fútbol arrastra muchas más cosas se conversan muchas cosas y bueno yo diría que la razón por la que Chile no está se arrastra hace mucho tiempo no es algo puntual de un par de partidos que nos pitaron mal que se nos fue un penal no aquí y esto es una tesis mía yo siento que el proceso digamos de cambio de revolución la gran revolución se corta el 2010 con la salida de Bielsa para mí ahí ese es el punto de quiebre efectivamente luego se consiguen resultados con San Paoli con Pisi pero el proceso la estructura digamos el que las cosas funcionaran bien ni tuvieran un proyecto sacaba con Bielsa luego los técnicos simplemente trabajaron para obtener resultados con los jugadores más adultos pero las fuerzas básicas digamos los juveniles el trabajo el trabajo de la liga incluso yo te diría la captación de recursos la habilidad para hacer para que fuera un negocio rentable se fue empobreciendo y en ese sentido tiene mucho que ver con 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 la estrechez dirigencial bueno esta es una cuestión que viene desde los tiempos del salidre los directivos haciendo autobiscoteando las oportunidades digamos que se nos presentan y y es finalmente es el el resultado de esta descomposición yo me acuerdo mucho en el año 2010 de una declaración de Alexis Sánchez siempre en los mundiales que dice yo corro eh por mis compañeros porque ellos corren por mí o sea ese era el ese era el claro ese claro esa 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 es una frase para el bronce obvio bueno y ahora y las declaraciones ahora de Alexis Sánchez son bueno soy el máximo goleador el máximo asistente de la historia de la selección yo no le doy nada a nadie entonces el digamos el cambio de la misma persona la misma persona exactamente entonces hubo un cambio de narrativa de jerarquías también pasó digamos desde la estructura de de un seleccionador que dirigía un un barco el capitán digamos que con con una directiva que lo apoyaba completamente a digamos a esta como se le está llamando ahora una selección tributo una selección super vanidosa en la que bueno cada uno parece que está apostando más por por temas personales más que por algo colectivo por algo digamos del país a mí me dolió mucho la eliminación para el Mundial de Rusia el 2018 creo que ahí sí teníamos una buena selección una selección competitiva ahora ya para el 2022 simplemente fue hastío lo que sentía era era muy desagradable ver a la selección y aparte no quedaba eliminado nunca eso es lo peor de todo porque perdía Colombia perdía Perú entonces la esperanza qué maldita droga la expectativa entonces todo el tiempo perdíamos pero seguíamos ahí seguíamos ahí y con una era claro una no terrible yo quería yo quería que era eliminado la primera fecha fue también un proceso de tortura 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 y cuando tú dices bielsa cuando tú dices bielsa bielsa administra una serie de recursos virtuosos o él es el que los crea porque yo siempre perdona de nuevo desde la vereda el que no sabe porque yo tengo la sensación de que bielsa llega en un momento en que ya estaban esta suerte de doce apóstoles no estos doce apóstoles entonces pero ya estaban los doce apóstoles o él los crea pongámoslo de esta manera hay una buena madera la madera era buena pero había que hacer la escultura ah ya y eso ahora pero pero por lo tanto el error si hay un error si se puede decir error es no haber seguido produciendo esa madera para que otros con sus manos virtuosas terminaran por esculpir algo bello ¿no? tal cual tal cual me parece que se juntan las dos cosas fuimos se olvidó nos olvidamos de esa madera y y también bueno las personas que han ido llegando tampoco han tenido la capacidad de este personaje yo había algo que era increíble que era de él mismo iba a hacer charla y el dinero con el dinero que ganaba la charla él arreglaba Juan Pinto Durán que es el complejo donde entraron la selección o sea estamos hablando de ese nivel de compromiso eso obviamente que genera un respeto de parte de sus dirigidos una mística una mística de otro planeta o sea yo sin saber nada yo de repente me engancho con 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 Bielsa cuando lo encuentro por ahí y escucho lo que dice y él y él es una suerte de gurú digamos literalmente o sea un un pensador sí un filósofo un filósofo sí se le nota se le nota en ese en ese bueno a ti mismo se te nota cuando estáis paseando por una ciudad bonita y cómo te cautiva y cómo te volvís loco es como estáis gritando goles tú estás gritando goles mientras estás viendo digamos entonces y él entonces a él le pasa también algo muy similar con es un maniático sí pero creo que todas las personas geniales tienen un poco eso que increíble maravilloso oye y espérate y otra cosa a propósito de esto que estamos hablando específicamente Bielsa que una persona que edad tendrá Bielsa hoy día 60 55 más de 60 este es por los 65 ya perfecto pero qué pasa con los jóvenes porque hoy día los jóvenes se relacionan de una manera súper distinta digamos con el mundo no quiero no quiero meterme en detalles pero y por ejemplo esto del del álbum ¿no? mundial que hasta yo que no sé nada de fútbol coleccionaba álbumes de fútbol no tenía idea quiénes pegadas pero ¿qué pasó? porque fue un revuelo hubo un revuelo con esto del álbum ¿tú crees que los jóvenes se relacionan de esa manera con el fútbol? ¿cómo es la cosa? yo siento que claro o sea finalmente las nuevas las nuevas tendencias también van administrando la cercanía con digamos con el juego están los memes están digamos estas versiones pequeñas de TikTok pero sí a mí se me dificulta ver así como a los cabros más jóvenes pegados los 90 minutos viendo el partido de fútbol creo que eso ya es algo un poco más ajeno y que en ese sentido yo creo que la FIFA va a tener que un poco rediseñar el fútbol de aquí en adelante pero mira tú me decías lo del álbum que algo súper bonito porque es como esos son legados se traspasa de generación en generación el otro día perdona Roberto justo por eso te lo pregunto porque el álbum es una especie de vestigio de otra época en un mundo donde hoy día lo que tú decís la gente se relaciona a través de de multiplataformas virtuales digitales ultra tecnológicas y de pronto aparece un cuadernillo un cuadernillo con unos papelitos que se le pegan tú decís pero ¿cómo? es como que volviéramos es bella claro es bellísimo por eso te lo pregunto sí bueno este álbum en particular a mí no me gustó pero sigue teniendo sigue teniendo digamos salud el otro día yo vivo acá en Providencia en el barrio Italia y vamos a pasar al lado la pizzería argentina hace cambiatones de lámina es increíble o sea habían niños de siete años de siete años intercambiando láminas pero era una transacción oye el origen de las bolsas de comercio siete años siete años en un mano a mano con un uno de cuarenta y ocho ahí y una transacción seria dura no impresionante impresionante yo no lo voy a creer lo disfrutaba acompañaba mi bolola ella sí tenía el álbum entonces fuimos los dos a verla y era como había un niño desesperado buscando un papel entonces estaba pero y llegaba y decía que yo tengo a Cristiano Ronaldo tengo a Cristiano Ronaldo así que cambio un papel por Cristiano Ronaldo una figura bien impresionante qué maravilla oye bueno y y yendo al mundial específicamente yo de nuevo es poco lo que sé pero por lo que he alcanzado a Pispat es fundamentalmente un mundial de sorpresa ya el lugar donde se hace sorprende digamos peculiar sorprende luego los estadios no dejan de ser genuinas o declaraciones de principios arquitectónicos increíble pero pero qué pasa con el fútbol porque estamos viviendo pura puros cachamales así Argentina y pierde con Arabia Arabia Saudita era sí y Alemania con Japón y Alemania con Japón entonces será lo mismo que pasó con los autos al final de la década del 70 fíjate te acuerdas o no 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 estaba vivo para esta época bueno te cuento lo que pasó al final de la década del 70 es que empezaron a llegar los autos japoneses a Chile y la gente decía no los autos japoneses son desechables son desechables no te metas ahí esa cosa la vas a usar un rato y después se muere hay que votarlo hay que votarlo bueno la historia demostró exactamente lo contrario exacto los autos japoneses eran extraordinarios que los que murieron fueron fundamentalmente el mercado de autos americanos y se tuvo que justamente reconstruir desde muchas veces la lógica y la tecnología japonesa o sea todo quedó no solo en nada fue una especie de literalmente una revolución entonces no será que estamos viviendo algo así mira en general en los mundiales pasan sorpresas pero sí hay una hay un elemento que cada vez y sostenidamente se hace más evidente que es la paridad que es es la competencia y es la la sana competencia es esa el esos equipos que quizás en jerarquía en categoría en calidad en capacidad no tienen en historia en historia sobre todo en historia y tradición no tienen los pergaminos del real del frente pero son capaces de dar la de dar pelea pero y no solamente son capaces de dar una pelea digna sino que son capaces de ganar la pelea y eso creo que como mensaje genial y también obviamente revitaliza el fútbol revitaliza el la el estímulo el deporte el deporte claro el deporte y no solamente y no solamente lo que está mostrando este mundial son estas sorpresas sino que también son historias de de jugadores que que nadie tenía del mapa que hasta hace dos semanas atrás nadie los conocía y ahora son virales por todo el mundo y y te y te muestran digamos una un una trayectoria de de sacrificio de resiliencia eh de nunca bajar la guardia de siempre estar ahí con todo por 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 ese sueño de participar estoy pensando en este momento en un jugador alemán es decir ahora es full rock creo que se llama eh tiene veintinueve años debutó hace dos semanas por primera vez en la selección alemana hasta hace seis meses jugaba en segunda división y ahora de que acaba de hacer un gol a España le salvó la vida a Alemania y es un jugador mundialmente conocido y cotizado entonces eh son esas historias son esas historias de que de de que a las a ciertos jugadores les cambia la vida en un segundo en un instante eh y así al red también también pasa de que jugadores consagrados llegan a los mundiales y y al momento de fracasar les cambia la vida paso con Ronaldinho 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 el 2006 eh fue un un fracaso fuerte eh él llegaba él llegaba él llegaba a asumir digamos el legado histórico de Pelé y Maradona él 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 era no era Messi era Ronaldinho quien iba a cambiar digamos el fútbol eh estaban todas todas las miradas puestas en él y y fue mucha la presión y no pudo jugar bien y ahí se nos se nos fue a la botillería y no no lo recuperamos más oye espérate y será algo parecido a lo que le pasó a Messi o lo que le está pasando a Messi uy Messi es que bueno tú que estás bien argentina o sea el el nivel de fanatismo de de pasión eh es religioso es religioso es religioso eh si llega a ser llega a ser llega a ser un poco bueno perturbador eh la presión que con la que ha convivido Messi eh al defender a la selección argentina ha sido muy fuerte durante su carrera él en Barcelona disfrutaba él era feliz en Barcelona era la estrella pum hacia los goles mejor jugador del mundo pero luego llegaba Argentina y Argentina quería que fuera Maradona y Maradona tenía otra personalidad eh era otro tipo de carisma otro tipo de jugador Messi es una persona mucho más reservada tiene otro tipo de liderazgo eh más de bajo perfil y y ese bajo perfil no va con con esta personalidad tan tan italiana tan transandina y y le ha costado ahora yo creo que la edad digamos el paso del tiempo eh le ha dado eh mayor prestancia eh y y también eh mayor más fuerza para poder soportar esta es digamos toda esta expectativa ya y creo que ahora bueno viene viene tiene una selección de buen nivel que puede competir el tema es que claro en Argentina esperan ser campeones del mundo y si no todo es un fracaso y ahí todo se va a la a la punta del cerro güey porque porque gana uno nomás eh no y ahora bueno se puede hacer hay una cosa que a propósito de lo que estábamos hablando justo antes que es esto de de esto esta sorpresa eh eh no será que estamos viviendo en la era de la globalización del fútbol y por lo tanto las selecciones ya no tienen eh el sentido que tenían hace veinte o treinta años eh me me entiendes a lo que voy de hecho y lo que tú estás diciendo este es el mundial que más jugadores eh que defienden selecciones que han nacido en otro país claro eh y es increíble el otro día de hecho suiza le gana suiza le gana a Camerún con el gol de un Caramerún ahí está ahí está o sea es muy loco porque porque no sé sobre todo a partir de la lógica de Messi Messi es una persona que si bien nace en Argentina él nace como jugador más bien creo yo en España ¿no? eh se lo lleva muy chiquitito a jugar en España y bueno y él tiene su casa sus amigos él no va a volver a Rosario él se va a vivir en Barcelona más adelante sí él ya prácticamente un catalán obviamente tiene un sentimiento nacional por Argentina importante lógico pero lógico pero pero es cierto lo que tú estás diciendo está está viendo ese cambio y ¿sabéis qué? también y lo digo y lo digo también Roberto no solo por el fenómeno de estos jugadores que hoy día son jugadores del mundo ¿no? y juegan mucho fuera de sus países y arman sus vidas fuera de sus países sino que también la lógica no solo de 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 estos jugadores sino de los países que al final se va homogenizando el mundo o sea yo que soy más viejo tengo recuerdos de que uno podía reconocer a un chileno a un argentino o a un californiano voy a decir no sé yo sé que no es un país por favor no 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 es un estado y como tal este país llamado Estados Unidos era una suma de países en origen que se puso de acuerdo para terminar por transformarse en un mega estado pero bueno vamos al mar entonces fíjate uno antes podía reconocer hoy día es imposible hoy día yo veo en la calle y y no 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 lograría no no tengo posibilidad alguna de saber si ese señor que está parado al frente mío o ese joven viene de Argentina de Chile o de California son virtualmente todos iguales y entonces no será que la lógica mira lo que te voy a poner así del la lógica del mundial está echando en un proceso de obsolescencia acelerado guau guau te fuiste te fuiste en una en una en una barrilla y yo creo yo creo yo creo que es un es un proceso que se puede dar es un proceso que se puede dar pero no estoy tan seguro de que se vaya a dar digamos en el mediano plazo puede ser puede ser algo digamos quizás quizás nosotros no lo veamos pero pero sí se puede dar claro hay hoy en día está todo es cierto ya esa los vínculos digamos de nacionalidad son más bien aspectos familiares absolutamente porque claro si tú pasas todo el día en un celular y tu vida es otra el metaverso como se llama el metaverso exactamente y la cultura multívoca entonces yo lo veo con mis hijos o sea honestamente mis hijos si bien después de haber dolido que Chile no estuviese pero ellos están igualmente comprometidos con el mundial porque ellos siguen jugadores que de hecho no son chilenos es muy loco cuando tú eras chico supongo tú seguías a los jugadores chilenos y a los equipos chilenos para qué decir en la edad mía la gente seguía chamaco valdea pero nadie seguía un jugador que jugaba al otro lado el charco hoy día la gente de 20 años de 25 años sus jugadores están en cualquier parte del mundo digamos y los siguen te fijas y por lo tanto esos jugadores más bien se entienden como individuos y uno los sigue a ellos más que como países ¿no? sí bueno y pasa también por ejemplo en el tema de los clubes tú le preguntas a un niño de qué equipo eres y te dice Barcelona Real Madrid y no es la U Colocono y eso a eso voy a eso exactamente es lo que voy entonces el mundial apostaba a justamente este mundo este sistema ¿sí? simbólico cultural diverso llamado mundo esta suma de diversidades que eran convocadas y armaban esta fiesta ahora son los equipos o sea la liga europea no sé la superliga o no sé cómo se llama digamos tiene la misma relevancia para un joven de 20 años tal cual sí sí es cierto sí somos probablemente nosotros los más viejos un poco más nostálgicos de lo que son los mundiales ahí está ahí está sí no lo dije yo Roberto no lo dije yo no pero está bien es que es que obviamente si no habría que no habría que ser muy ciego para no darse cuenta finalmente del mundo que estamos viendo hoy en día la aceleración de los cambios es cada vez más fuerte más rápida y y sí el fútbol obviamente no está exento a eso y un algo para el mundo tampoco así que bueno aprovechemos entonces si se da tu tesis aprovechemos entonces los mundiales los pocos mundiales que nos quedan maravilloso es que yo te iba justamente a llevar para allá porque además perdón Roberto me gustó me gustó porque en este caso era era un país como Arabia Saudita jugando contra Argentina tú serías Argentina y yo sería Arabia Saudita y todo el mundo decía ¿qué puede hablar Federico Sánchez con Roberto Meléndez? y acabo de hacerte una pregunta que te dejé marcando ocupado de alguna manera ¿no? entonces justamente en ese escenario ¿para dónde crees tú que va el mundo en ese sentido? esto podría ser juguemos a la a la a la a futurología claro futurología podría ser que este estemos viviendo el el the beginning of the end el origen de la muerte de los mundiales y por lo tanto ya en un mundo globalizado absolutamente homogéneo empiecen a funcionar estos campeonatos de otra manera eh locales no sé mira te lo te voy a ya voy a voy a voy a tomar lo que me dijiste y voy a voy a volar la apuesta perfecto yo creo que estamos viviendo un un proceso de globalización obviamente eh de descomposición digamos de de las nacionalidades así es sí pero y esto a mí no me gusta pero es algo que está pasando pero si se está tribalizando más y y me parece que yo no lo veo como un gran o sea que vamos a ser parte de un gran organismo global creo que finalmente nos vamos a ir achicando eh y y creo que viene más una regionalización eh una una idea más Escocia fuera de Inglaterra Cataluña fuera de España eh ¿por qué no en algún momento Punta Arenas fuera de me entendí? como que voy a me parece que me parece que eh las personas finalmente se están y ojo que eso esto es un un efecto también de las redes sociales porque finalmente las personas simplemente quieren convivir con con lo que les agrada eh tienen muy poco espacio para ver posiciones diferentes o para participar de de cosas que no les gustan realmente el algoritmo el algoritmo discrimina por ellos sí y creo y me parece que finalmente la las las sociedades están estrechando eh si bien hay una hay una hay una percepción de que somos parte del mundo me parece que finalmente también no estamos individualizando mucho más y eso también se puede se puede dar en el contexto de de las naciones así que podemos quizás tener un mundial de regiones más que más que más que finalmente tener una una selección esperando que llegue Marte a jugar contra nosotros y ahora y en ese contexto Chile tú le ves alguna posibilidad de llegar al mundial del dos mil veintiséis ya que no llegamos a este mira la única la única posibilidad que tenemos y que se nos o sea hay una hay una chance porque van a haber más cupos la FIFA en virtud del negocio la de tonta eh la de tonta eh va a aumentar los oye actualmente son treinta y dos equipos eh que ya era ya era antes eran dieciséis luego fueron veinticuatro ahora son treinta y dos y desde el próximo mundial van a ser cuarenta y ocho equipos esto se hace esto se hace para que vayan más equipos de África por los votos de la FIFA en las elecciones es política y de Asia el negocio eh la FIFA quiere meter a China como sea en un mundial y y por otro y bueno a partir de esta nueva repartija Sudamérica eh también va a tener más cupos van a ser seis cupos y medio así que bueno de diez que siete vayan porque ese medio probablemente puede con Tahiti entonces bueno la posibilidad de que el sudamericano gane ese partido va a ser es muy muy factible eh es probable que que tengamos una buena posibilidad ahora esta directiva no se merece ir al mundial perfecto ya corta corta esta directiva no se merece ir al mundial y lo digo de frente a todo Chile eh me considero opositor a a la actual directiva del fútbol chileno no por algo personal sino por por un tema eh de capacidades eh que se han visto durante todo este tiempo wow ahora otro tema que que también acabo de perder todos mis contratos futuros con el AFP en este minuto estás siendo borrado en la base de datos en esto hay que ser jugado en esto hay que ser jugado nadie me ha dicho Ibai Ibai super bien Roberto oye a ver otro tema que desde afuera también siempre eh ¿por qué en algún momento no no se ha pasado la idea por la cabeza de de que el mundial sea mixto ¿me entiendes a lo que voy si estamos en la era de la inclusión y de pronto siguen siendo como países aparte los hombres y las mujeres ¿por qué no? o sea yo pensaba otra vez ¿por qué los equipos no podrían ser mixtos primero que nada o sea ¿por qué no? digamos ¿cierto? ¿cierto? en mérito no es mucha cosa segundo ¿por qué no celebrar el mundial de hombres y de mujeres digamos femenino y masculino me refiero en el mismo momento digamos y la fiesta en el tenis ¿sí? ¿sí? sería buenísimo sería buenísimo y le no me parece una genial idea de hecho le haría un impulso muy fuerte al fútbol femenino en ese sentido pero quizás podría quedar opacado no sé habría que estudiarlo me gusta la idea de un mundial mixto no tiene por qué ser de 11 jugadores puede ser digamos uno de seis un baby donde digamos las capacidades físicas no se extraían tanto ¿sí? bueno paso al dato mi próximo libro un libro juvenil hay un equipo de fútbol mixto digamos ah bueno es que eso es ya o sea en el próximo libro hay un equipo mixto ya o sea estamos sintonizados entonces no estoy hablando de cabeza pescada no sí de hecho el equipo mixto es el equipo raro el equipo rechazado así que está muy bien lo que estoy diciendo maravilloso ahora y a propósito justo de eso ¿cuántas de tu historia reseña o son reales versus ficción? mira hay muchas que son reales hay obviamente una buena cantidad que son ficción y hay también que se mezclan las dos cosas ya eres un mentiroso profesional me encanta lógico lógico es que lógico mira si es maravilloso Ortega y Gasset el filósofo español decía que las matemáticas eran una perdón que la poesía era una que las matemáticas eran una ficción perfecta bonito mira que bonito las matemáticas a propósito de la poesía lo decía oye ya entonces perfecto se mezcla después vamos con las preguntas así para ir cerrando ¿de qué equipo eres? ¿se podrá saber? obvio pues de la Universidad de Chile de la Universidad siempre 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 o sea siempre no hay no hay no se da que gente se cambie así como en mi caso no se dio por lo elegí muy chico me acuerdo de haber preguntado yo bueno mi papá estaban separados así que bueno yo sabía que él era de la U pero no tenía tanta relación con él así que una vez un día le pregunté a mi hermana oye ¿de qué eres tú? estaba escuchando a mi amigo que era uno de la Unión Española y otro de Colo Colo y ella me dijo tení que ser de la Católica y dije ya voy a ser de la U perfecto eso fue suficiente eso fue suficiente sí no no siempre he sido de la U muy fanático me gusta ir al estadio pero claro desde que estoy haciendo Barrio Bravo he tenido que marcar cierta distancia a mi simpatía pero tengo algunos cuentos guardados como en Chalau que algún día espero que salga maravilloso oye y claro ahora y siempre está la posibilidad de darse una vuelta en U claro lógico oye aquí otra pregunta como ya con esto para terminar ¿a quién le apostaste como ganador en este Mundial? le aposté a Brasil le aposté a Brasil me parece que es un buen equipo obviamente siempre lo ha sido pero también porque quiero que ganen los americanos ya sin muchos años han ganado los europeos creo que ya es momento de que el fútbol de estas tierras tan pasional tenga algún algún triunfo algún algún dejo de vanidad y y sí ¿y tú? ¿quién crees que va a ser campeón? desde la distancia mira sería muy irresponsable de mi parte decirlo no 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 sé ni siquiera no sé ni siquiera que pero a mí me pasa que yo he caído en la cuenta que que siempre me gusta que ganen los más débiles por alguna razón yo creo que fui tocado por la historia de Robin Hood siempre entonces si hay una pelea de boxeo que sigo mucho siempre quiero que gane el que menos posibilidades tiene entonces en ese sentido si bien yo soy estoy enamorado de Argentina pero cuando ganó Arabia me pareció divertido atractivo así como a ti loco o lo que tú decías y Japón hay que ganar a Japón o sea cuando la gente ningunea a esos equipos y de pronto ganan y el otro gallo se tiene que haber ido con la casa pero francamente así es que eso eso es lo bonito eso es lo bonito del deporte eso es lo bonito del deporte y ahora digamos como linkeando con con el programa con la idea del programa también para los emprendedores me parece que esa posibilidad de visualizarse y ser competitivo incluso hasta con los más grandes siempre se puede así es y esa y esa es la maravilla de la era que estamos viviendo y aquí se trata de propuestas cierto y esas propuestas efectivamente hoy día tienen plataformas para ser conocidas por la gente y ese es el sentido de este tipo de conversaciones sí ese es el sentido de este tipo de conversaciones me encuentro muy entretenido aparte estoy muy silpático así que se puede conversar de todo fenómeno oye muchísimas gracias Roberto te pasaste igual que siempre o sea estuvimos conversando un buen rato no lo creas y de fútbol además conmigo porque de fútbol conmigo increíble pero maravilloso lo pasé súper bien te agradezco muchísimo y espero mira incluso podríamos en un tiempo más volver a hablar respecto de qué pasó con este mundial estaría bueno estaría bueno maravilloso oye en todo caso yo quiero decirte algo yo creo que para mí es un honor y que debería hacerlo para ti también porque esta es la última charla de este año mía digamos virtual y tenemos por ahí estamos evaluando sorpresillas porque no sería raro que volviéramos a las charlas presenciales en algún momento lo que me tiene feliz porque me encanta así que eso dejar invitado a todo el mundo a que efectivamente vea las charlas todas las que están guardadas en webcafé.cl conversaciones webcafé.cl ahí están pueden verlas revisarlas cuantas veces necesiten y ojalá que gane Brasil para que tú quédes feliz que siga adelante Barrio Bravo ahí la selfie la selfie virtual exacto bueno agradecido por la invitación por la conversión lo pasé la raja como se dice y obviamente dejar a todo el mundo invitado a que conozca Barrio Bravo en Instagram en Facebook y desearte lo mejor ojalá que el programa vuelva de manera presencial eso obviamente le da otra como hablábamos antes mística así que bueno y espero hacer alguna vez un invitado tuyo de manera presencial pero de todas maneras y me comprometo ese día a llegar con mi forme de fútbol eso pero voy a usar un uniforme de fútbol del año 32 listo y vamos con un pisco un abrazo grande Roberto que estén muy bien chau chau un abrazo para todos chau 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 Gracias. Gracias.